Como tú lo ves, seguimos dando batalla Otra vez los alazanes Vienen sin frenos Bueno, en cuestiones de béisbol, hablando así en plata cubana El terreno dicen que es el que tiene la última palabra Hay quien dice que si no quiere que te aplasten, que salgas del terreno Nosotros no vamos a salir del terreno porque vamos a recibir en nuestra esquina deportiva a Osviel Castro Medel Buenas tardes para ti y para los amigos televidentes Bueno, Osviel, qué placer, qué gusto Ansiosa estaba yo de llegar a esta esquina para conversar e incluso hacerme eco Del estado de ánimo que tiene parte de la afición grandense Y dicen, ay, pero por qué, por qué Ya sabemos que esos alazanes están contra la pared por los cocodrilos Sí, están contra la pared dos partidos que les ha ido mal Dos victorias de matanza Y tiene Granma la famosa tarea del indio como se dice en el argot popular Porque ahora van para la victoria de Girón Y allí por lo menos tienen que ganar dos partidos para poder retornar el playoff aquí a Granma Y es una tarea difícil En la historia de los playoff desde 1990 hasta este momento exacto Es decir, 34 años Solo ha ocurrido 17 veces que un equipo que esté perdiendo 0-2 haya remontado y haya ganado al final Granma lo hizo en una ocasión Que fue contra las Tunas en el año 2018 Pero en esa ocasión jugaron dos partidos en las Tunas Y después aquí en el estadio Martí de Barbados Granma logró ganar tres partidos Un sexto que ganó las Tunas Y finalmente se fue a un séptimo juego Que constituyó la segunda corona de los alazanes Yo creo que en esta ocasión está difícil Aunque, como bien tú decías, el terreno dice la última palabra A mí no es que el optimismo me llene el vaso, fíjese Pero tengo esperanza, una remontada, no sé Ya le decía, puede pasar Pero matemáticamente y lógicamente matanzas tienen las de ganar Porque está con dos victorias y son necesarias cuatro y quedan cinco partidos Quiere decir que tiene el 80% de probabilidad de ganar Y Granma tiene un 20% de probabilidad de ganar Sabemos que hubo juego sellado Yo escuché un comentario de una reclamación del equipo Granma Por cuestiones de un pitcher que salió Sí, eso ha generado una polémica tremenda Yo incluso publiqué un post en las redes sociales Porque Noel Vigentensa, el lanzador que salvó el partido de ayer No estaba habilitado para lanzar en el segundo juego Sin embargo, como llueve, después sí tiene la habilitación por días Pero para ese juego no estaba habilitado Y entonces hay una contradicción Y cuando yo publico el post, muchos dicen No, pero no le eches la culpa a que Noel Vigentensa haya lanzado No, el post surge porque el reglamento tiene que ser claro Y no hay una claridad de si podía lanzar o no podía lanzar El equipo Granma interpreta que no podía lanzar para ese partido Matanzas dice que sí Y Matanzas dice que sí Finalmente ganó Matanzas La reclamación todavía no se ha respondido Antes de llegar al estudio Yo conversaba con Marcos Naranjo El comisionado provincial de la disciplina Y él me decía que en unas horas le van a dar Ya la reclamación Es decir, la respuesta a la reclamación Que hizo formalmente el equipo de Granma Y entonces si dicen que no era Que no debía ser, ¿qué pasa? Hay varias propuestas desde la confiscación del juego Que no creo que llegue a pasar Hasta una sanción al entrenador de picheo Al manager del equipo de Matanzas Y al propio lanzador Es decir, son varias las medidas que se pueden tomar Pero no creo que se confisque el juego en favor de Granma No creo que sería lo justo Pero bueno, ya digo Es una interpretación Y yo creo que la liga cubana de béisbol Debe superar este tipo de cuestiones Teniendo un reglamento claro Porque en el reglamento no hay claridad Cuando uno lee el reglamento No hay claridad al respecto Es decir, que eso queda ahí, digamos que ambivo Sí, está muy ambivo Algunos interpretan que no debía haber lanzado Porque es que ese partido Correspondía al día anterior Aunque tuviera un día más de descanso En tensa Estaba trabajando en un partido En el que por regla no debía trabajar Bueno, por regla ya casi nosotros debemos estar terminando Esta esquina deportiva que se pone bien caliente Si nos dejan, nos coge toda la tarde Hablando de pelota De que unos dicen que sí, otros dicen que no El terreno Tiene la última palabra Mañana a los aficionados que vean el partido Entre Gramo y Matanza Que será por la tarde Bueno, yo sigo con el optimismo Llenándome el vaso Abogando por esa victoria de los Salazales Y antes de ya despedirnos Gracias Osbel Osbel, para decirlo bien Osbel Muchísimas gracias